El cielo resplandece a mi alrededor Estrellos brillan en las nubes de infil Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul que está Fugia un golpe de fronte en mí Como si un volcán hiciera una albición Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo va a ser Shalá, Shalá Vida ante mi corazón Si es de emoción haré una cantidad El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor Un ánimo de estrellos Brillan en las nubes de infil Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul que está Fugia un golpe de fronte en mí Como si un volcán hiciera una albición Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, Shalá, Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo de estrellos El ánimo más de tres Shalá, Shalá Vida ante mi corazón Si es de emoción haré una cantidad Shalá, Shalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, Shalá No importa lo que suceda Solo tendré el día de hoy ¡Suscríbete al canal!